Deñargando Pude descubrir en tus ojos lágrimas Cuando al terminar todo escrito estaba ya Quise renunciar, quise dar un paso atrás Y empezar otra vez, y amarte hasta el final Hubo entre los dos una vida de ilusión Luz en el jardín y alegría en un rincón Pude repetir otra vez esta emoción Pero es dura la vida, quien no hace pues ahora Tengo que elegir entre la vida y la muerte Lejos de tu amor, está rodando mi suerte Tengo que olvidar lo que fuimos un día Tengo que empezar a encerrarme en mi soledad A sentir el calor de otras manos No hay que recurrir ni a las culpas ni al viento Hay que resistir como humanos el dolor Sé que encontrarás un cariño nuevo amor Que ilumine tu vida como no lo hice yo Y así escribiré el capítulo final De un amor, de un amor que fue en mi vida la verdad Yo recordaré como lo mejor de mí Que atrapada en el tiempo, empezaré a morir Tengo que elegir entre la vida y la muerte Lejos de tu amor, está rodando mi suerte Tengo que olvidar lo que fuimos un día Tengo que empezar a encerrarme en mi soledad A sentir el calor, a sentir el calor de otras manos Tengo que elegir entre la vida y la muerte Lejos de tu amor, está rodando mi suerte Tengo que olvidar lo que fuimos un día Tengo que empezar a encerrarme en mi soledad A sentir el calor, a sentir el calor de otras manos Tengo que empezar a encerrarme en mi soledad Tengo que empezar a encerrarme en mi soledad